Esto es, por una increíble mayoría, Pony, el personaje que trae el loco a medio internet de Amazing Digital Circus, y en esta ocasión no es para poco. Pony estuvo literalmente una semana en Trending Topic, y la Roll 34 se ha llenado tanto de su contenido que dejó de ser increíble y comenzó a ser preocupante. Así que sí, porque el personaje ni siquiera es uno que esté, ¿sabes? diseñado de una forma súper... que tenga algo, ningún atributo. Entonces, plano, payaso, triste. Pero por lo visto, lograron atinarle justo en el clavo del fetiche más grande del 2023. O sea, no sabíamos que nos gustaba esto hasta que lo vimos, y no solamente nos gustó, nos encantó y queremos más. Así que, ahí va, supongo que a la gente le gustan los payasos tristes. ¡Guau! ¡La mejor página de internet del mundo! Estaba strolleando en mi dolorosamente escaso tiempo libre cuando me aparecieron clips de algo con modelos 3D de los 90, y pensé que era una secuencia del meme quemado del chef. Así que, los ignoré, hasta que subir... No puedes ignorar esto, viejo. No puedes ignorar esto. Estuvo en todos malditos lados. Cada meme, cada mención, cada corto. Todo era de Amazing Digital Circus. Y lo va a seguir siendo porque atrae viewers. Y porque la serie está buena. No quiero que crean únicamente porque la gente se está subiendo el tren del hype. No, no. Es porque la serie está verdaderamente buena. Es graciosa. Es interesante. Es visualmente muy bonita y entretenida. Tiene todo lo necesario para hacer una serie de éxito. Y lo están explotando. La realidad llegó a tal punto de decir... ¡Ya basta! ¿Por qué tanto escándalo? Ya basta en su primer día. Cuidado, que recuerde. The Amazing Digital Circus recién ha pasado de su primera semana. Más específicamente, 12 días. Va casi por su segunda semana. Me tuve que comer mis prejuicios con papas fritas porque todo esto era por el piloto de una serie que está excelente. Pero hay algo que me sorprendió aún más. Que la calidad de la animación. ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! Y es el por qué todo internet se obsesionó con la arlequina llamada Pugni. Y esto no lo había visto desde que salió Toy Chica en FNAF. No es lo mismo, baby. No es lo mismo. Con Toy Chica no fue tan fuerte. Con Toy Chica fue algo que se fue ganando con el tiempo. Poco a poco. Lentito a lentito. Con Pugni fue una explosión sexual. Todo rincón de internet se sentía pegajoso de repente, ¿sabes? O sea, tenías miedo de abrir cualquier página, cualquier cosa relacionada con payasos o gente triste. Porque ibas a terminar divertido y excitado o triste y excitado. Pero no había opción fuera de eso. Y salieron hordas de puercos araña a contemplarla. Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa la cual es un short. Bueno, al ser una de las causantes de la popularidad de este piloto animado, me pregunté qué es lo que hizo que la gente esté preocupantemente atraída a este personaje y encontré la respuesta. Antes vamos a darle contexto al personaje analizando brevemente la trama y el piloto de la serie de YouTube. Fuera de cosa, el diseño está bonito, ¿eh? El diseño y el personaje está bonito. Toda la serie en general. Es una comedia negra y surrealista sobre unos personajes de modelos 3D animados que odian sus vidas en este lugar digital tratando de escapar de una forma de ellas aunque algunos ya se han rendido. La serie fue creada por Goosework, una animadora y compositora estadounidense y el equipo de Glitch, un estudio de animación australiano. Este piloto se estrenó el viernes 13 de octubre de este año en el canal oficial de Glitch en YouTube y tiene una duración de 25 minutos y más de 10... Todo esto, de nuevo, trabajado por una empresa que fácilmente puede entrar a la categoría de independiente. Que todo, que un pequeño grupo de personas hayan logrado hacer una de las series más relevantes e importantes del 2023 en tan poco tiempo. Es increíble, perro. Y todo lanzado el viernes 13, para buena o mala suerte. De hecho, el fandom de esta serie está explotando tan rápido que mucha gente se está preguntando si eso es algo bueno realmente, ¿sabes? En plan de, oye, la gente no se va a obsesionar esto muy rápido y podrían consumir el hype antes de que siquiera lancen algo más o si logran hacer esto de manera periódica ¿vamos a tener que comernos los memes de Amazing Digital Circus por el resto del año? ¿Quién sabe? ¿Qué hay de Murder Drones? Murder Drones ciertamente fue una serie conocida pero no, no, no ha llegado ni a la mitad de fama que esto pero no, no compares, por favor. Millones de reproducciones, una locura sobre todo porque es... Como Hasbeen Hotel, honestamente las pocas veces que Hasbeen Hotel se pone en trending topic es de sus fanáticos quejándose de que hizo algo mal. Así que, ahí va, sorry pero, por lo menos en mi experiencia cada vez que veo eh, 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 Bill Hulcipo o como sea que se llame la autora este, geluobos o lo que sea en trending es para que la gente diga vaya que porquería que decisión más estúpida que diseño más malo etcétera, etcétera, etcétera y si tienes más de 15 años no te suele gustar tanto si el único episodio... A mí me gustó Hasbeen Hotel no, que no digo que no esté bueno que no tenga sus partes buenas digo que no es tan relevante para, este, salir a flote por cada episodio sino que la razón por la que suele volverse trending o la gente suele enterarse más de él y suele hablar más de él es cuando hace algo que la gente no le gusta cuando a sus fanáticos pues no les agrada la última decisión o el último diseño o esas cosas. No estoy diciendo que sea una mala serie ni nada por el estilo. Mientras que Atemacing Digital Circus salió piloto además piloto y se volvió un boom en internet absoluto boom todo el mundo está hablando de eso tanto, tanto aquí como en Europa como, este, en cualquier parte que tú quieras ahora mismo es increíble y ellos lo saben disponible con doblaje a 7 idiomas incluido el español latino hombre, a veces soy una cosa salió doblado 100% al español y me lo metí enterito fue increíble wow bastante bien doblado, eh pensé que no no, no, no no sería la gran cosa pero contrataron un gran equipo no te voy a mentir que lo hizo Likan Studio de una manera muy disfrutable y Glitch ha explicado que quieren hacer más pero necesitan financiación esto me hace acordar mucho a Don Hack Me Unscare así empezó todo el imperio que ahora ya conocemos para ello ha lanzado una línea de menchandais ilimitada que se puede comprar en su página web y la verdad que vale la pena apoyarlos porque este proyecto es uno muy arriesgado por el concepto que maneja sin embargo logró salir victorioso por una calidad que es envidiable además que la animación cuesta bastante dinero y me alegra que se hayan atrevido a lanzar un proyecto así que hace falta bastante de este tipo de proyectos creativos sobre todo como estábamos hablando antes lo hemos repetido un montón de veces poco a poco están apareciendo más de estos proyectos que son artísticamente más atrevidos y los cuales no tienen miedo de tocar los temas que los propios autores desean explorar más a detalle porque hay un montón de series animadas las cuales como pilotos es una cosa completamente distinta a lo que llegaron a salir en su versión final algunos para bien otros para mal te estoy mirando Miraculous Ladybug por lo que sí y todo eso se corta o se cambia porque pues la gente que tiene el dinero los productores dicen mira esto no creo que vaya a pegar vamos a cambiar ese tipo de cosas o este personaje no creo que le vaya a agradar a esta parte del mercado que lo necesitamos así que mejor lo quitamos etcétera 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 y se termina pues haciendo un lío completamente distinto pero en la animación independiente ese problema no existe el problema que tenía en la animación independiente era hacer algo este y mientras tanto Disney tranquilos pibes ahí van 13 remates la facción ¿sabía que una empresa va a lanzar una película de Blancanieves? el mismo año y una fecha muy cercana a la película de Disney con Blancanieves siendo pues Lore Appropriet y Los Enanos siendo Lore Appropriet si me entiendes así que ahí va en fin en fin hola hola Miquel este para lo que iba el problema que tenía las series de internet principalmente era poder lanzar algo este consecutivo ¿sabes? no podía producir un episodio y luego al mes siguiente si ya estamos hablando meses mes siguiente producir otro le tomaba 5 meses 6 meses hacer algo así y para ese entonces o el hype había muerto o este había surgido otra cosa que lo había reemplazado por completo etcétera 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 pero ahora al fin gracias a las nuevas tecnologías y pues los nuevos trucos que existen se están podiendo hacer series más seguidas se están al fin logrando lanzar programas de calidad bastante decente como este a un ritmo relativamente rápido ahora que las grandes compañías de animación están jugando a lo seguro esta serie está llena de referencias a otras obras de animación videojuegos memes y cultura popular seguidos de nuevo comparado con antes comparado con antes que tardabas un año o año y medio para lanzar un episodio de 20 minutos 30 minutos ahora que tardan un mes o un par de meses no está mal viejo no está nada mal por ejemplo hay guiños a cyberpunk tiny imparable hidro wrong mode y muchos más es un trabajo meticuloso y muy bien hecho también hay escenas y momentos perturbadores inspirados en los bathrooms y los glitches que contrastan con este estilo colorido y adorable eso era para terminar una temporada no lo sé viejo yo conocí un montón de series animadas las cuales nunca pudieron terminar porque los autores no tenían el tiempo ya que también tenían que trabajar en otras cosas y pues esto no daba para vivir no daba para comer porque pues si quieres producir dinero en youtube tienes que lanzar algo constante consecutivo producciones que toman tanto tiempo suelen ser porque la gente tiene un apoyo detrás aparte de ese canal como por ejemplo yo estoy ahora mismo produciendo el video de Erebus estoy ahora mismo trabajando con un montón de gente y me puedo tomar la molestia me puedo tomar el tiempo de hacerlo porque tengo otros canales que me apoyan y me generan ingresos si no fuera pues mandaría todo el resto del demonio y lanzaría videos como si fuera una maldita metralladora pero muchos de esos animadores no tenían ese beneficio que se puede desarrollar que se puede desarrollar en una serie pequeño detalle y es que se trataría de una mujer que quede atrapada en este mundo virtual que pareciera ser el diseño de un juego de los 90 en 3D junto con otros 5 humanos quienes también son conscientes de que fueron transformados en unos avatares virtuales todos están sujetos a los caprichos de una inteligencia artificial llamada Key quien puede controlar absolutamente todo entonces si se confirmó que era una inteligencia artificial se los dije si es de día como si es de noche si están en el espacio llamado tierra o en el vacío además de crear cualquier cosa así como arreglar glitches el tipo está rotísimo en conclusión además de esto también hay tenebrosos misterios que oculta este mundo digital como que los personajes pueden llegarse a corromper convirtiéndose en una especie de dinosaurio glitch gigante a lo que en esta serie llamaría abstraer pero no pueden morir él no elimina o lo intenta reparar directamente es como que al agujero contigo y se llega a este estado cuando la mente del personaje alcanza el umbral de desesperación y manía esto me parece una referencia clara a cyberpunk con los cyberpsychos además que puede glitchar a los demás personajes con solo tocar esa corrupción y pues el personaje del cual todos están hablando y con el que la mayoría está soñando Bonnie está ahí para reemplazar a un payaso llamado Kofmo que ha sido abstraído en su habitación escribiendo la palabra salida por todos lados y vemos que no fue el único sino que hay 10 más que han pasado por eso pero ella lucha si no estábamos cuenta que había gente que había pasado demasiado tiempo aquí eso quiere decir que si ella ingresó para reemplazar a Kofmo significa que el juego solamente permite cierta cantidad de usuarios ¿sabes? que tiene que haber un número fijo de gente para poder comenzar o algo por el estilo puede ser es una teoría ahí va en plan en el momento que detectó que uno faltaba pum lo reemplazó por otro y como el que faltaba era un payaso pues ahí va por lo que podría ser temático los personajes también mascotas muñecos de trapo estaría para salir de este lugar en todo lo que va del piloto a toda costa mientras que Kane los quiere mantener entretenidos con creaciones suyas en un momento Pony sí que logra encontrar la puerta de salida que la traslada a un lugar gris que parecieran ser oficinas de programadores de los 90 por lo que estos personajes podrían haber sido humanos programadores y transportados a este mundo mediante cascos de realidad virtual luego de atravesar varias habitaciones con altas referencias al solo estamos teorizando el piloto sí por supuesto solo es una teorización del piloto cualquier cosa podría ser no pasa nada pero es lo divertido los backrooms y luego de estar atravesándolas llega al final en tanta desespera de furros ahora con la crucifiber Leo cada día acá es más hondo me llenas de orgullo vete W le olía a todos los quiero mucho hombre a los infernos penchoncho al vacío donde queda catatónica y ahí aparecería pero Kane ya sabe de la reina Glowen sí posiblemente lo haya creado era parte de la aventura cuando dijeron esto es tonto la reina Glowen se puso en plan de ah pero aún así siguieron con esto en plan de este ya sí sé que pero se supone que deberían estar divirtiéndose Kane rescatándola entre comillas y regresándola al circo digital donde todos comen en una mesa inspirada en el cuadro de la última cena de Da Vinci es un poquito obvio honestamente él confirmaría que todos los que fueron corrompidos han sido encerrados por Kane en un agujero dejándonos con la disonancia entre la alegría que quiere mostrar Kane y todo lo oscuro que oculta este mundo reflejado en la expresión de Pumny y después de este contexto podemos analizar a Pumny empezando por su apariencia que es la de una arlequina bastante colorida y muy expresiva en su rostro de color blanco con ojos bastante grandes y no hace falta decir que a muchos les ha gustado esa apariencia pero por qué si por qué honestamente por qué de repente a todos les dio un severo caso de Clus y Fever por favor ilumina los helados oscuros y también hay otros personajes bastante interesantes por ejemplo oh no no te preocupes el resto también ha sido bastante profanado en especial la muñeca de trapo dios santo bendito lo que ha hecho internet con esta tipa solo que pues más compongen como Kane que es una dentadura con ojos siendo el maestro de ceremonias la inteligencia artificial que controla todo con su mascota Babble que es su asistente también que parece un chop cadenas hecho de jabón también está el conejo Jax que es sarcástico rebelde mezcla los conceptos de ternura y también de picardía o Rágata una muñeca inquietantemente parecida a Annabelle pero alegre y optimista o Gangl el hombre tímido y nervioso con máscaras del teatro Sobol la mujer sarcástica arrogante inspirada en arte abstracto o esos juguetes de los 90 desarmables y Kinger el mayor del grupo que ha perdido la cabeza en sentido figurado y podría ser el rey helado o el viejo McNuggett de esta serie porque al parecer por saber mucho se ha vuelto loco pues pese a yo me decanto que es como el rey helado porque de nuevo una señal de que él sabe más de lo que está pasando de lo que muchos creen hasta el punto de que podría estar directamente relacionado con la creación del juego es el hecho que él describe perfectamente cómo funciona el sistema de comer dentro de su universo pues lo suyo más como pequeños arrebatos de cordura o momentos donde suelta esa información y que él realmente sepa de dónde viene por cierto hola Belce ¿cómo estás? bienvenido tener toda esta gama de personajes tan pintorescos el único que ha resaltado ha sido Pumni y es que está en todos lados y cuando tú y yo sabemos por qué hay una razón por la cual a la gente le gustaba tanto Coveni no sé si es porque esta faceta esta imagen de chica delicada y frágil le gusta tanto a la gente o es simplemente una especie de placer morboso como que agregarle más fuego a la olla de todo lo que sufrió el personaje pero oh boy que se ha salido de control digo en todos lados lamentablemente me refiero a todos incluyendo a sitios inquietantes de internet especialmente sitios inquietantes de internet tú y yo lo sabemos el lado oscuro te prohibí ver sitios web como este a raíz de esto la creadora ha salido a revelar las edades de todos los personajes si lo pidieron de hecho le estuvieron exigiendo por favor muestre la sede de los personajes y ella pudo haber acabado con esto o por lo menos reducir un poco o condenar un poco si hubiera puesto que Pongmi era este menor de edad pero no 25 añazos señores todo el fluido es legal para que bueno no tengas muchos remordimientos por lo que estás haciendo de manera platónica a esta protagonista que según la creadora pues tiene 25 años pero ya respondamos de una vez a la pregunta del video y esto tiene que ver con una combinación entre la construcción de este personaje tanto en apariencia como en personalidad y a estos personajes en la animación oriental se les llama personajes Moe nada que ver con Moe se originó en Japón y tiene sus raíces en la cultura popular japonesa especialmente en el ámbito del anime y del manga y esta palabra no tiene una traducción directa en otros idiomas lamentablemente pero se refiere a un sentimiento o reacción emocional que provoca un personaje o situación que es percibida como adorable encantador o entrañable para los estándares de ese lado del mundo y que en este lugar podrían ser percibidos como personajes que son tímidos dulces inocentes indecisos y que tienen una apariencia tierna y es que si analizamos la apariencia de Pumny pues con esos ojos grandes y expresivos y sus gestos temerosos es completamente una chica anime pero no despierta nuestra sensación de protección ya lo he dicho varias veces a muchos hombres les gusta la idea de tener a alguien a quien proteger que es muy frágil o débil o pequeña y pues lo se debe sentir más no sé les atrae simple y llanamente despierta su sentido paternal ahí va pero no lo sé Bob no me termina de convencer en esa parte con que ella sea Moe cualquiera sino la del tipo Moe que atrae a muchos espectadores de esos lares y alguno se preguntará y que anime conocido presentaba a una protagonista así pues uno que vimos muchos de muy niños en televisión abierta que se llamaba Sakura Car Capture es un clásico ejemplo de personaje Moe es dulce inocente y a menudo muestra timidez su apariencia tiene 12 años tierna y su personalidad encantadora junto a sus rostros con ojos grandes y expresivos así como una actitud entrañable la han convertido en un icono del género y si pregunta alguien y en la animación occidental que personajes del tipo Moe pues no hay específicamente pero los que más se le acerca son por ejemplo Burbu nada solo lo menciono por mencionar porque no ojalá las chicas superpoderosas Mabel de Gravity Falls o Starfire de Tintai ¿alguien le agrada Mabel de Gravity Falls? o sea este no no el lado oscuro está haciendo muy buenos puntos muy muy buenos puntos pero no sé si Mabel entraría en ese en ese rango ¿sabes? no 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 X50 saque aquí el meme de estudio demuestra que los hombres se sienten atraídos por mujeres mentalmente inestables jajajaja en la original pero si se han dado cuenta siempre le agregan un carácter extrovertido acá en esta parte del mundo y por momentos molesto en la construcción occidental porque de esta manera se le intenta dar una personalidad con poder porque en los últimos años ha habido un cambio notable en la representación de personajes femeninos en la animación occidental anteriormente a estos personajes estaban dándoles características clichés estereotipada, o también despuerta lo contrario, ese sentimiento bestial de corromper todo lo puro y sagrado, aquellos que hemos sido manchados en nuestras almas por el internet y 4chan ya no tenemos salvación vámonos a la rule, y bien pues si, supongo, también puede ir por ese lado relegándolas a roles secundarios ahora se tiende a crear personajes femeninos con una intención de ser más diversos en su construcción, complejas y en poder, en esa parte tiene toda la razón, antaño los personajes femeninos solían ser más que nada, o algo de apoyo o simplemente una forma de dejar en claro que el protagonista es el mejor y ya está eran más un objeto, un objetivo de conseguir un premio, que un verdadero y absoluto personaje y sé que algunos van a salir, no, pero yo conozco este personaje que, ya, es verdad habían algunos que rompían la norma pero de nuevo, rompían la norma pero ahora recién se están empezando a explorar a personajes femeninos de manera más seria y de manera más abierta y a veces se malentiende este término porque se empezaron a crear historias que solo se centraban en el camino de este personaje a volverse empoderado o que su objetivo se resolvía gracias al empoderamiento dejando historias de otros personajes femeninos que puedan luchar para conseguir sus propósitos sin tener... también tiene toda la razón la gente ha terminado este... alterando tanto el concepto de un personaje fuerte que ahora en día hoy en día cuando lo mencionas es molesto hay que recurrir a este tipo de arco que está bien pero todo en exceso como que cansa y algunos ejemplos de este tipo de personajes serían Harley Quinn Korra o Rey de Star Wars y podemos ver que sí ha saturado el campo del entretenimiento y de estos ejemplos pues pasamos a Pumni con una personalidad además de basada en el MOE con características de misterio y complejidad en sus acciones ya que no recuerda su verdadero nombre ni su pasado y tiene que lidiar con las situaciones absurdas y peligrosas que plantea este circo digital hay una escena que me encantó donde es cuando se glitchea la muñeca porque el abstraído la toca y ella duda entre salvarla o no tiene miedo se le muestra estas contradicciones y la vuelve compleja a diferencia de otros personajes que han sido construidos en esta época que sí porque están empoderadas y valientes irían a rescatarlos sin tener alguna habilidad que la habilidad la iban a desarrollar justamente en ese momento para mí es una señal de que no solamente todo esto sino de que Pongmi no es una heroína no está aquí para hacer un cambio para bien y que el conflicto entre los personajes va a ser más grande de lo que podríamos imaginar no puede ser el inicio de una familia puede ser el inicio de cinco personas que cada vez pierden más la cabeza y no tienen más remedio que tratarlas unas con las otras y eso me encanta el concepto me encanta muchísimo de manera conveniente entonces esto es bastante refrescante por el contexto que estamos viviendo además que su objetivo no tenga que ver con alguna opresión social de sí misma pues refresca totalmente a lo que hemos estado viendo y al hace más llamativo de hecho ¿ha habido alguno de esos locos que se quejan de todo quejándose de Maze en Digital Circus? te juro que la cantidad de no por eso tan grande que surgió gracias Number muchas muchas gracias creo que esa ha sido la principal razón o sea él está hablando no tanto de la obsesión sexual sino más que nada el hecho de que la gente esté hablando tanto de Pongni dibujándole y todo el resto porque pues si fuéramos directamente al tema Rule 34 pues diría pues la gente es caliente ya está está horny y eso es todo pero no no está intentando justificar en plan de porque este personaje nos ha traído más que el resto incluso fuera de nuestros pantalones y tiene buenos puntos honestamente tiene muy buenos puntos activa para una gran mayoría además de que es divertida tiene referencias a memes de Bob Esponja y de Evangelion en sus gestos eso acompañado con que su historia es intrigante y emocionante ya que desconoce totalmente este mundo y nosotros tampoco sabemos cómo funciona ni qué es el vacío ni qué es lo que va a pasar experimentamos el mundo de Amazing Digital Circus con el con Pongni es por eso que casi siempre unas historias comienzan con un personaje que ha sido introducido a un lugar completamente diferente o fuera del suyo o que tiene que aventurarse fuera de su espacio conocido para que de esa manera pues cuando alguien aparezca y empiece a recitar los cuarenta y cuatrocientos mil párrafos de por qué una piedra se ve así pues no digamos pero por qué le tiene que contar eso el personaje si ya debería saberlo ni tampoco qué motivaciones tiene esta inteligencia artificial que la controla o qué destino espera para ella para los demás humanos nos deja con las ganas de saber por ejemplo el prota protagonista de típica historia como suelen comenzar el protagonista vive en un lugar o habita en un lugar Star Wars Luke Skywalker vivía en una granja con sus tíos y la historia comienza cuando él al fin la logra abandonar pues Luke no sabía absolutamente nada de allí no es un Isekai no muere ni va a otro mundo simplemente que al fin se abre el resto de la galaxia y nosotros experimentamos todo lo que Luke experimenta pues gracias a que él tampoco sabe nada es una buena forma una buena hilo narrativo para encaminar a las personas por tu mundo a ver qué pasa después sumado a todo esto es interesante considerar la posibilidad de que el éxito del primer personaje netamente Moe en la animación occidental pueda verse debido a esta fidelidad y precisión en la adaptación del concepto no sé si ha sido hecho a propósito pero encaja totalmente o si alguien piensa lo contrario me lo puede decir en los comentarios los voy a leer sin embargo el éxito de un personaje y su aceptación en la cultura occidental depende de una serie de factores incluyendo la calidad de animación que en este caso es de primera tal paleta de colores la narrativa que también está muy bien pero por partes el ritmo se siente pesado cosas que para ser un piloto son totalmente perdonables y la recepción por parte del público que ha sido pero vamos más de 10 millones mi conclusión es que más de 10 millones vamos a ver cuánto tiene The Amazing Digital Circus ahora 33 millones de reproducciones 33 millones de reproducciones en sus primeros 12 días holy fuck boy eso es mucha gente ok 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 un millón fue solo vivo al fin un personaje Moe es adaptado 727 no pudo resistirse ya por un año con el perrito más pemchomcho del mundo gracias por alegrarme mis días Leo fielmente y de manera efectiva la animación occidental no sé si ha sido a propósito pero del que lo han ejecutado 100 puntos lo han hecho a 100 es probable a ver que otra serie animada ha salido recientemente que haya levantado que sea un poquito el vuelo veamos como le va a Castlevania de Netflix Netflix el nuevo Castlevania a ver fue lanzado hace un mes y tiene 153 mil reproducciones el video de hace dos meses tiene 3 millones de reproducciones no está mal no está mal no está mal pero de nuevo estamos comparándolo ya con empresas grandes con gente que tiene dinero una superproducción este para llevarlo a cabo la serie de Ubisoft ¿cómo se llama? era Dragons Ubisoft Blood Dragon ahí va tiene 75 mil reproducciones en sus primeros siete días el trailer de hace cuatro meses es de 118 mil ah no espera aquí está aquí está 362 mil reproducciones sorry 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 o sea una serie que vino de la nada le está ganando a dos superproducciones de una de las este network más grandes del mundo sin ningún tipo de público detrás sin ningún tipo de hype generado antes de esto solo porque a la gente de internet le gusta que puede atraer a un segmento del público que aprecia este tipo de personaje sin embargo este éxito no es solo por este personaje sino por la calidad del trabajo el esfuerzo de tantos artistas con un talento inmensurable y esto ha resonado totalmente en la audiencia así que en una semana tiene más views que la serie de Dota en toda su existencia por lo menos en youtube si ah a ver no obviamente pues los ratings son otra cosa pero me refiero a el hype generado en las redes sociales me refiero a los anuncios como tal cuánta gente está realmente interesada en esto es que es increíble no recuerdo haber visto algo así en mucho tiempo en mucho mucho tiempo creo que más creativos pueden animarse a hacer adaptaciones occidentales de un personaje fiel al concepto original ya que en internet ha dejado en evidencia quizá de manera muy explícita que le ha gustado pero sobre todo la ejecución general del increíble circo digital fue esencial para atraer y retener a este público y de hecho que mi apoyo va para todo ese equipo creativo esperando ver más como les estaría yendo a los peluches estoy seguro que varios de ellos habrán encontrado un buen hogar en la jarra de algún tipo te lo prometo deben tener problemas para producir la cantidad de peluches que les tienen que pedir y deben recibir muchas fotos de peluches de Pomi en frascos en jarras no caben no caben las jarras siempre hay una jarra lo suficientemente grande muy pronto y ahora quiero saber tu opinión en los comentarios muchas gracias por llegar al final del video si te ha gustado deja tu pulgar arriba y si es que no compártelo con alguien que te caiga mal para que la pase mal también y conmigo será hasta la próxima excelente video como siempre un excelente video del helado oscuro maravilloso maravilloso contenido y pues si The Amazing Digital Circus ha explotado en la cara de todo el mundo ahora mismo todos quieren hablar de él porque es una fuente de visitas gratis debido a que todos están interesados en saber que es lo que hay y de nuevo este el hecho de que una serie haya salido de esta manera y haya causado tal revuelo sin ningún tipo de hype anterior sin estar afiliado a ninguna franquicia ni nada por el estilo al ser algo completamente nuevo de una fuente completa bueno no desconocida Glitch tiene en su público y todo lo demás pero comparado con otras plataformas y demás pues pequeña ha sido increíble espectacular maravilloso inigualable como tú quieras decirlo puede gustarte o no porque estoy seguro que también habrá personas a las cuales no les gusta The Amazing Digital Circus pero una cosa es verdad y es que está colocando las series de YouTube las series de Internet muy muy en alto y está dando a entender a un montón de gente el enorme potencial que pueden llegar a tener si tienen el suficiente apoyo y el suficiente coraje para llevarlas a cabo y hoy en día que se tiene el tiempo el dinero y la tecnología para hacerlo adelante pero no él habló todo en plan de este ya saben pon mi pon mi en la cultura popular pon mi en los dibujos y el resto no hablo nada del no por porque pues ahí es bastante sencillo porque la gente está caliente y ya está ¿por qué? porque la gente está caliente listo coffee ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?